Igual con toda la actividad que estamos viendo aquí, aquí dice emisión de cenizas superando dos kilómetros hacia el Estado de México a las 4.33. Dice al menos el jueves se han registrado al menos otras cinco emisiones importantes. Entonces, ¿qué dice Skyler? Vamos a ver, igual ya tenemos en la PRED, protección civil, BAC, bueno aquí podemos ver material incandescente, esto fue el del, no esta es otra fecha, dice 15 del 08, esto fue el 15 de agosto, pero bueno, dice 10 de octubre en la parte de abajo, aquí la fecha que vi fue en la parte de aquí arriba, de la impresión de pantalla, pero bueno, dice durante varias semanas han sido constantes las explosiones y emisiones de ceniza que por ahora no representan mayor riesgo más que la, más que para la salud, estamos expuestos a ellas y no utilizamos cubrebocas. Para proteger nuestras vías respiratorias, la dispersión de cenizas dependerá de la dirección de los vientos. Aquí dice frecuentes emisiones de ceniza durante el 10 de octubre desplazándose hacia el Estado de México, alcaldías del suroriente de la Ciudad de México, las primeras horas del día por la tarde hacia el Estado de México y Morelos. Dice, recordando la actividad en 2019, dice, mediados de febrero, durante la noche del día 14, se formó el domo de lava número 82, primer domo en marzo de 1996, mismo que fue destruido mediante una serie de explosiones, sin embargo, las explosiones continuaron, incluso algunas explosiones fueron escuchadas hasta Puebla, provocando sorpresa, a finales de marzo, sin tener un domo, la lava en el cráter, las explosiones motivaron al cambio del semáforo de alerta en amarillo fase 2, amarillo fase 3, motivación por un cambio en el comportamiento del volcán, más que por un incremento de su actividad, palatinamente cesaron las explosiones a los pocos días, incluso eso fue todo el mes de abril, casi no hubo explosiones, hasta principios de mayo. Aquí dice, la fuerte explosión de la noche del 28 de marzo, y a principios de mayo, bueno, esa es de la imagen que estamos viendo, a principios de mayo, ante la baja de sismicidad y ausencia de explosiones importantes, el semáforo de alerta regresó a amarillo fase 2. A mediados de julio, lentamente comenzó a formarse el domo de lava número 83, corroborando durante un sobrevuelo el día 19 de julio, las explosiones que lo destruyeron fueron, no, aquí dice, fueron, no fueron tan grandes, si se lo destruyeron, fueron, no fueron, bueno, lo destruyeron, no fueron tan grandes, si se comparan con los ocurridos durante febrero y marzo. Eso es actualmente, desde el final de julio y hasta la fecha, la actividad del Popocatépetl, se ha caracterizado por constantes emisiones de ceniza y explosiones menores, a moderadas, con la emisión de fragmentos incandescentes a corta distancia del cráter. Senapred ha estado reportando tremor armónico, que ha persistido por varias semanas, esto indica ascenso de magma, aunque aún una tasa muy baja, es decir, un domo de lava estaría creciendo o destruyéndose. El 27 de septiembre, Senapred realizó un sobrevuelo, donde se observó un pequeño domo de lava, no fue numerado, también eso lo tuvimos aquí en el canal, eso también yo lo dije, no le pusieron un número, en el caráter interno del volcán. Ahora, todos los domos que tienen número, es por sobrevuelos y lo han confirmado, pero ¿cuántos domos habrán creado que ni siquiera Senapred se haya enterado? Más de los 83 o el 84 que fue este no nombrado, muchos más tal vez, porque son los oficiales, son los reportados. Recuerdo, con los reportes de Senapred se espera que esta actividad continúe durante los próximos días o semanas. ¿Y por qué no cambia la alerta? Bueno, aquí, y eso es algo muy importante que nos hemos preguntado, vamos a ver qué es cada alerta sobre esto. Los niveles de alerta volcánica tienen el propósito de preparar a la población expuesta ante eventual incremento o decremento de la actividad, y así poder realizar acciones de prevención para proteger a la gente. Los colores verde, amarillo y rojo indican diferentes niveles de peligro. Bueno, van a presentar el semáforo de alerta volcánica. Los cambios de alerta los determina Protección Civil, Segov, ¿recuerdan que les mencioné antes de Segov? La Secretaría de Gobernación, Protección Civil, Con base a las recomendaciones de un comité de especialistas, de Senapred y la UNAM, quienes evaluan el comportamiento del volcán. Estas recomendaciones no son tomadas basándose en qué tan espectacular es una explosión o qué tanto miedo, no por estar informado, cause a la gente, sino con base a las evidencias. Bueno, que aquí en el canal tenemos también evidencias. Bueno, aquí dice evidencias científicas. Ok, bueno, son evidencias a través de monitoreos que también aquí tenemos. Pero bueno, Senapred y la UNAM se reúnen, Segov y Protección Civil están ahí, y son los que determinan si aumenta o baja. Entonces, que sugieran, ah, bueno, dice las evidencias científicas o instrumentales. Bueno, nosotros tenemos evidencias instrumentales de que tenemos monitoreo de la cámara alfa, que sugiera que la actividad puede rebasar los escenarios previstos, incrementando el riesgo de algunos de los tipos de afectación para las comunidades cercanas. Eso de aquí ya lo hemos visto, lo de la fase 3, que prácticamente toda la fase 3 ya se ha dado. Ahí sigue en fase 2. La fase 2 es la actual, por ello que existe una zona de exclusión de 12 kilómetros. La suma de importancia entendería el mayor peligro está contenido dentro de esta zona, en las próximas del cráter donde puede caer grandes fragmentos de rocas. Aquí lo explica. Recuerdan que siempre dicen, no acercarse a menos de 12 kilómetros, que es la zona de una barrera en cierta manera para no cruzar. Es porque en el fase 2 son 12 kilómetros, y el mayor peligro es el de, es el contenido de, de que pueden caer grandes fragmentos de rocas. Esto, en menos de 12 kilómetros, muchas comunidades viviendo, donde les pueden caer grandes cantidades de rocas, o fragmentos de rocas, incandescentes, y cenizas que no solo quema, sino asfixia por su alta concentración, por lo tanto, toda la actividad que hemos observado, se encuentra dentro de los escenarios, esperados, y con afectaciones exclusivamente en la zona más próxima al cráter, no más allá. Ah, ok, entonces, se necesita una explosión, con material incandescente, que rebase los 12 kilómetros, para que inmediatamente cambie la fase 3, o hasta la fase 1 rojo. Ahora ya lo entendemos. Aquí lo que preocupa, son los grandes fragmentos incandescentes, de rocas incandescentes, en los 12 kilómetros, y también cenizas que asfixian, y ahogan, en el radio de 12 kilómetros. Lo digo porque comunidades viven, a menos de 12 kilómetros. La tercera del volcán está a 6 kilómetros. Y no es el único, hay varios lugares, donde están en menos de 12 kilómetros. Y ellos, actualmente con la fase 2, y aquí lo está diciendo, porque son, aquí dice fase 2, alerta amarillo fase 2, contempla la actividad actual, por ello que existe una zona de exclusión de 12 kilómetros, es de suma importancia entenderla. El mayor peligro, está contenido dentro de esta zona, en las proximidades del cráter, donde se puede caer grandes fragmentos, de rocas incandescentes, y cenizas que no solo quema, sino asfixia, por su alta concentración, por lo tanto, toda la actividad que hemos observado, se encuentra dentro de los escenarios esperados. Ahí es por eso que se me dice eso. Y con afectaciones exclusivamente, en la zona más próxima al cráter, no más allá, no cerca de pueblos o personas. Ahora, esto no es verdad, porque hay pueblos y personas, en menos de 12 kilómetros del volcán. Para que exista un cambio, en el nivel de alerta, se contempla el crecimiento de domo, de lava que crezca rápidamente, o como lo vimos en marzo, el volcán cambie su comportamiento. Consulta los mapas de peligro del Cenapre. Ok, esto es importante lo que nos indica. Con esto entendemos más, lo que es la zona de exclusión, la zona de 12 kilómetros, alejarse del cráter del volcán. Vamos a ver algo. Vamos a poner Google Maps. Antes de que se nos vaya el tema, que ahora estamos viendo de 12 kilómetros. Google Maps. Vamos a buscar el volcán Popocatépetl. Popocatépetl. Vamos a ponerle modo satélite, lo voy a quitar la cámara. Ok, es que ya le mencioné algo interesante. Aquí está el volcán Popocatépetl. Vamos a alejar aquí la toma. Vamos a seleccionar... Bueno, aquí está Tetela del volcán. Hay lugares más cercanos. Vamos a... Vamos a... Aquí es de Tochimilco, Puebla, ¿no? Aquí está, dice San Pedro Juárez. Vamos a ver si podemos... Hay una forma aquí de medir la distancia. Pero aquí no sé si me dejé medir. Bueno, aquí es que cuando aparece aquí, debería de aparecer la forma en que se puede medir la distancia. Aquí cuando está en rojo, aquí se debería de medir. Dice guardar indicaciones aquí. Vamos a ver si podemos... Yo creo que eso lo voy a hacer por el celular, porque... No pasa que aquí también se podía. En el celular sí se puede medir. Se puede medir la distancia, pero aquí no le estoy encontrando donde se ve eso. Justamente aquí, donde se ve de color rojo, lo puedo apretar y me dice... La distancia. Pero aquí no lo estamos viendo. Bueno, en este caso... Vamos a hacerlo rápido y después lo haríamos un poco más lento. Voy a hacerlo aquí en el celular. Voy a sacar impresión de pantalla. Se lo voy a mandar a uno de los lugares más cercanos. Ok, aquí está Google Maps. Esto... En la computadora veo que no se puede, o a lo mejor es de otra manera. Tal vez ustedes sí sepan cómo, pero bueno, vamos a hacerlo aquí en el celular. Voy a poner de nuevo el volcán Pocatépetl. Vamos a ver la distancia. Desde el volcán, desde el cráter, hasta... Aquí lo voy a quitar. San Pedro, Benito, Juárez. Hasta aquí. Está a 7 kilómetros. Está a 7 kilómetros. De Tetela del Volcán. Depende del punto de Tetela del Volcán. 8 kilómetros, 9 kilómetros. Al final de Tetela del Volcán, 6 kilómetros. Está Ecatzingo de Hidalgo, Tetela del Volcán. La Magdalena, Yancuetlalpan. San Pedro Benito Juárez. San Baltazar, Atlimeyaya. La Magdalena. San Pedro de Nexapa. San Juan. Tehuistitlán. Ecatzingo de Hidalgo. Ya que ya lo mencioné. Son los lugares más cercanos. Ah, bueno, de hecho aquí lo estamos viendo. Estos. De aquí. Acá. Son 8. Aquí son 6. Bueno, aquí son 8. Del cráter. Acá. Menos de 12 kilómetros. Peligro en Tetela del Volcán. En Tochimilco. En todos los lugares donde les mencioné. Es lo que reportó Sky Alert. Que de los 12 kilómetros. Posiblemente caigan rocas. Las cenizas. Pueden asfixiar. Estamos viendo. Según esto, no hay poblaciones a menos de esa distancia. Pero no es verdad. Tetela del Volcán. Que es donde tengo más información. Gracias a Laura Torres. Está a menos de esos 12 kilómetros. Está el peligro. De todo lo que menciona. De los 12 kilómetros. Pero bueno. Gracias a esto ya sabemos. Con esta información. De que en fase 2. Prácticamente es peligro inminente. De caída de rocas. De fragmentos incandescentes. De cenizas. Que puedan asfixiar. Es lo que da la información aquí. No es lo que yo estoy diciendo. Lo que yo creo. Es la información que nos acabamos. O acabamos de ver. Por Sky Alert. Que nos explica bien. Lo que son esos 12 kilómetros. Los dos kilómetros. Y se dicen que no lo que nos ve. Y se duro. Es lo que nos ve. Bien. Lo que nos vemos. Muy印象 è Ricard y en cuanto se nos verst real. Lo que nos vemos. Gracias por ver el video.